¡Oye, vaya a ver! No les quisiera explicar el viejo canto, señores, si aquellos antecesores no los vayan a olvidar. Versos y tonos de cantar en el pueblo y la sabana, en la lengua castellana, como cantaban los viejos, escúcheme en mis consejos para cantar la mejorana. ¡Que venga el capitalino a bailar al interior, bailar y cantar mesano el socavón y gallino! ¡Uh, uh, uh! ¡Que el típico campesino se engrandece y se engalara, que lo vean con su paisana, su asombrosa rapidez, como repican los pies bailando la mejorana. ¡Vamos, vaya a ver! Cuando se empieza a tocar, siempre se toca en mesano por lo suave y lo liviano y lo fácil de cantar. Allí se puede oír a la niña interiorana, y decirle en la ventana, en besos lo que uno quiera, yo dejaré el día que muera de cantar la mejorana. Yo me voy a beber, yo me voy a ir a... La, 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 la... En todas fiestas se espera algo más que en las pasadas Las mujeres adornadas con la vistosa bollera Me da usted la montañera fuerte, robusta y lozana Como el sol de la mañana alumbrando el festival Y de una manera especial bailando la mejorada Hay un soquedón llanero de fuertes ejecuciones Con otros mentados, con espalos, diviesos y zapateros Y aunque el pecho sea de acero se vencen horas tempranas Y sin ser palabra vana, estos sonos son señores Los que me gustan cantadores cantando la mejorada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!